¡Hola! Bienvenidos al canal Cucina Casera con Nani. Hoy hacemos un batido de coco y plátano, dos ingredientes sin azúcar. Por aquí tengo leche de coco. Esta leche de coco es casera. Tengo una taza. Os dejaré el enlace de cómo la he hecho abajo en la descripción. Por otro lado tengo un plátano que esté maduro y como opcional para decorarlo por la parte superior le voy a echar un poquito de cacao puro, pero ya os digo que esto sería opcional. Este batido queda riquísimo. Si veis que queda demasiado denso y os gusta mucho más ligero le podéis añadir un poquito de agua. Lo voy a hacer aquí en la batidora de vaso. Lo voy a licuar aquí y también si no tenéis lo podéis utilizar con vuestra batidora de brazo o manual. Voy a partir el plátano. Fijaros qué sencillo es este batido. Primero he hecho la leche de coco y después el plátano. Ahora simplemente batimos a máxima potencia durante un par de minutos. Ya lo tenemos listo. Para acompañarlo a mi parecer queda muy bien el cacao. De modo que le voy a echar un poquito por lo alto. Y este batido tiene un sabor espectacular. Coco y plátano. Para el desayuno para la merienda. Ideales. Con solo dos ingredientes. Sin azúcar. Y nos va a venir fenomenal. Espero que os haya gustado la combinación de sabores. Que lo hagáis en casa y me dejéis los comentarios. Me dejéis un like también. Os podéis suscribir al canal. Compartirlo. Y le dais a la campanita para recibir las próximas recetas. Nos vemos en el próximo. Chao.